Una de las actividades del MTB más respetada en la zona sur es la ecocleteada de Puerto Jiménez, la cual este año será el domingo 16 de febrero, saliendo de Playa Blanca. La ecocleteada 2020 Camino Corcovado tiene este año un cambio muy importante. Generalmente hemos llegado a meta, a karate y esta vez decidimos otra comunidad que es La Palma, con la Playa Blanca, que es una cosa bellísima, de hecho es una playa con bandera azul. Esto da la oportunidad a los creteros de tener más facilidad de llegar y salir del evento. Y el año pasado teníamos dos rutas, este año tenemos tres. Una de 27 kilómetros para principiantes, aquellos que no tienen ningún conocimiento de ciclismo, pueden hacerla sin ningún problema, va a haber resistencia también, va a haber cruz roja, va a haber carrito escoba. Hay una de 33 kilómetros que es la recreativa, le llamamos recreativa larga, tiene 33 kilómetros, parece corta, lo es, pero tiene 11 muy, muy técnicos. Hay que ponerle mucha atención a esos 11 kilómetros. Luego viene el desafío que tiene 89, ese es muy exigente. Creemos conveniente que ahí ingresen solo personas que tengan mucha capacidad física, que entrenen mucho, que manejen muy bien las técnicas, que tengan la capacidad de mantenerse muchas horas sentados, trabajando con altísimas frecuencias cardíacas, una temperatura alta. Ventajas que tiene la competencia, sí, 80% del recorrido tiene sombra. Eso es una gran ventaja, pocas rutas tienen esa ventaja. Entonces creemos que eso es importante que ustedes lo sepan. Además, en esa ruta que está exigente va a haber seis puestos de hidratación, alimentación, con frutas, agua, cruz roja y camión escoba. Esta es la cuarta edición de la ecocleteada, en esta ocasión el año 2020, ¿a beneficio de quién es? A beneficio de los proyectos de conservación de la península de Osa, de Karate. Este año, este evento va a tener unos cambios. Por ejemplo, el evento está dedicado a personas con discapacidad. La salida y la llegada de la meta va a ser en Playa Blanca. En ese lugar de la meta va a estar la animación de Colosal, van a ver comidas, van a ver actividades. Con la inscripción se cuenta la póliza de seguros, el almuerzo que es delicioso, yo lo recomiendo. Y se invita a todos para que vengan a participar, a conocer de la península de Osa. Es una playa preciosa, les va a encantar. La inscripción para la ecocleteada cuesta 10.000 colones en recreativo, y 15.000 colones en competitivo, con derecho a la póliza, camiseta, almuerzo y rifas. Muy buena premiación, para el ITE tenemos al primer lugar 200.000 colones, la duplicamos, el año pasado eran 100, para el primer lugar, para el segundo 100 y al tercero 50. Y a todas las categorías también van premiadas, Master A, Master B, Master C y Damas, llevan una buena premiación. Además de eso, es importante que lo sepan todos, el evento tiene una cifra récord para hacer rifas. Todos aquellos que se inscriban tienen derecho a participar en las rifas, y las rifas suman más o menos como 10 millones de colones. en productos que se van a rifar, no en efectivos, sino que se rifan noches de hotel, artículos deportivos, todo que tiene que ver con ciclismo, artículos de patrocinadores, entonces para todos hay muchos premios. Yo personalmente invito a todas las mujeres ciclistas que les encanta practicar este bello deporte para que asistan, disfruten de las rutas, traigan a sus familias, novios, amigos. En las ediciones anteriores han participado más de 400 ciclistas. Según datos de la organización, el 40% de los ciclistas han sido de la zona sur y el 60% del resto del país.